Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a dos pandilleros en el aeropuerto tras ser deportados de los Estados Unidos. Dos pandilleros fueron arrestados en el aeropuerto internacional de El Salvador tras ser deportados de los Estados Unidos de América. Informó la Policía Nacional Civil a tarde de la noche del viernes. Se trata de José Manuel Rivas y Gabriela Yamilet Sánchez quienes fueron capturados semanas atrás en el territorio norteamericano. La Policía Nacional Civil sostuvo que tras ser arrestado se logró su deportación en coordinación con agencias de seguridad estadounidense y la Oficina de Organización Internacional de la Policía Interpol. El Salvador al contar con difusión roja internacional. De acuerdo con la policía, Rivas se le acusa de acabar con la vida de una persona en la modalidad del delito y de agrupaciones ilícitas. Mientras que a Sánchez se le acusa el cargo de extorsión. En los próximos días serán puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes para que respondan ante la justicia por sus hechos. Otros más que la policía espera cuando se bajan del avión para agarrarlos. Lo que pasa es que la policía de Estados Unidos le informa a la policía del Salvador que van a llegar y que los reciban como ellos se lo merecen aquí en nuestro país. Es por eso que la policía del Salvador les da un buen recibimiento. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Cae alias El Payaso y dos más acusados de quitarle la vida a un guatemalteco en la tiendona. La policía nacional civil presentó en las últimas horas a tres sujetos pertenecientes a una estructura a quienes se les acusa de haberle quitado la vida a un guatemalteco en julio del año pasado. Se trata de Melvin Brian Trejo, Emilio Ernesto Carrillo Díaz alias Payaso y César Alvarado Quintanilla Pérez. Todos pertenecientes a una pandilla que delinque en la comunidad Peralta de San Salvador. De acuerdo con la investigación policial estos delincuentes habrían cometido el hecho con arma de fuego. El pasado 1 de julio de 2020 al interior del mercado La Tiendona se desconocen los motivos por los cuales cometieron el hecho aunque no se descarta que esté relacionado con el cobro de la mal llamada renta. En las próximas horas los tres serán remitidos a los tribunales de justicia donde se les acusará por el delito que han hecho indicaron las autoridades. Como ya saben amigos y amigas estos hombres son buscados por todo el territorio nacional. Ese lugar La Tiendona es muy mencionado aquí en El Salvador. No cualquier persona se va a meter a ese lugar amigos y amigas creo que está en San Salvador. Está otro lugar que se llama La Campanera es otro de los lugares que no les aconsejo visitar amigos y amigas. Hasta aquí las noticias amigos y amigas gracias por ver mi video.